Decidí llevármelo para cuidarlo hasta que pudiera empezar a comer para darlo en adopción. Yo soy Isabel Gómez Toledo y soy tutora de Coqui. Actualmente tiene 14 años. Hola, mi nombre es Carol y soy la Karen de Oyukito, que tiene 15 años. Coqui fue un regalo de cumpleaños para mi hijo, pero se lo trajeron. Es un miembro más de la familia y estamos súper encariñados con él. Unos niños lo habían encontrado en la vereda. Su mamá lo había rechazado porque nació con una malformación. Decidí llevármelo para cuidarlo hasta que pudiera empezar a comer para darlo en adopción. Pero al final lo encariñé con él y me lo quedé. Coqui me enseñó a amar a los animales. Soy una persona educada en que una mascota estaba en la parte externa de la casa. Entonces cuando él ha llegado a nuestra vida nos ha enseñado y me ha enseñado a quererlo muchísimo. La mayor enseñanza que me ha dado Oyukito ha sido aprender a adaptarme. A pesar de su condición, siempre he encontrado la forma de seguir con su rutina. Entonces yo lo veo a él y eso me inspira. Mi rutina ha variado un poco desde que Oyukito ya es un gato senior. Y ahora requiere cuidados especiales. Es igual que en los abuelitos, de repente, que necesitan un poco más de cuidado. Él ha tenido dos cuadros graves. Fue sometido a exámenes especiales y no nos rendimos. Seguimos adelante, luchamos y lo sacamos. Apenas vean algún cambio en el comportamiento. Entonces de repente llevarlo al veterinario. Tener paciencia es parte del amor que siento por él. Y ya que él me ha acompañado a mí desde los 21 años, ahora es mi momento de retribuir. Los gatitos con discapacidades son los que quedan olvidados en los albergues. Gente que no se anima a adoptar gatitos porque de repente les falta un ojo. O porque tienen una desviación en la patita. Y en verdad eso no es impedimento para que sean felices. A todas las personas que tienen mascotas, que los cuiden muchísimo, que no se rindan. Han estado con ellos tanto tiempo. Ahora pues es cuando más nos necesitan, como los papitos. El consejo es ese, es el amor. Nada más quererlos mucho y cuidarlos mucho. Adiós comunidad, quieran mucho a sus mascotas y cuídenlos mucho. Adiós.